Hola, yo soy Ana de un espacio para Ana en YouTube y bueno en esta ocasión vengo con una reseña opinión y estoy refiriéndome a la reseña opinión de este libro El Lobo Estepario por Hermann Hiss Les dejo acá una foto de Hermann Hiss para que puedan conocerlo Hermann Hiss es un escritor nacido en Alemania en la ciudad de Kahr, en Gutenberg acá voy a dejar los nombres porque de verdad a mi yo no tengo nada de alemán según lo que busqué en el mapa está situado como al sur de lo que es el territorio alemán actual él nació en 1877 el 2 de julio y se naturalizó suizo a los 45 años pues siempre estuvo en contra de las políticas de gobierno alemán como pueden ver por su fecha de nacimiento pues él ha vivido los dos periodos de guerra en la primera con las políticas de Guillermo II y durante la segunda pues con las políticas extremistas de Hitler y siempre en ambos periodos históricos pues él expresó abiertamente su oposición ante estas políticas de gobierno esta oposición puede verse plasmada en sus libros esto quiero mencionarlo porque si bien es cierto que Hermann Hiss fue conocido en esa época, en su época en Europa y de hecho pues él ganó el premio Nobel de Literatura en 1946, un año después del fin de la segunda guerra acá como dato curioso, Hermann Hiss no fue a recibir el premio alegó que estaba enfermo y mandó un discurso para que se pudiera leer no quería estar en todo este jaleo del premio pero también sentía que era una reivindicación pues se sentía rechazado por la Alemania, o sea, por su tierra como las ideas que él tenía estaban en oposición a las que gobernaban en ese periodo, se sentía rechazado y al mismo tiempo estaba seguro de que ese premio lo reivindicaba como un escritor de lengua alemana otra cosa importante a decir es que junto a Thomas Mann y Stephen Swain de nuevo voy a dejar acá los nombres porque saben que con la pronunciación es mi fuerte es uno de los tres escritores en alemán más leídos en la actualidad antes que se me olvide también quería decirles que como les estaba diciendo antes si bien es cierto él fue conocido en esa época y de hecho ganó el Nobel pues a nivel mundial se empezó a conocer en el periodo de la posguerra porque sus libros llegaron a América y muchos jóvenes americanos se inspiraron en ellos para formar los dos movimientos que luego se consolidarán bajo los nombres de Flower Power y My Love Not War que fueron movimientos en contra de las políticas americanas de intervención en Vietnam porque como saben después de la segunda pues Estados Unidos entra en Vietnam y de nuevo se desata una de las guerras más absurdas en mi opinión en la historia de la humanidad y pues creo que este escritor puedes ver toda la importancia en la influencia primero en su lucha expresa y en el momento de las dos guerras que creo que se debe necesitar mucho valor para expresar una oposición y tan abiertamente hacia un poder tan fuerte y tan dominante de la época y pues luego su legado queda para inspirar a jóvenes a que también puedan luchar contra estas políticas que ellos creen y que yo también creo están equivocadas como otro dato curioso también quería mencionarles que Germán tenía un lado muy artístico no le gustaba la pintura y esto pues vamos a verlo reflejado dentro de la obra de Lobo Estepario en la parte final que no voy a decírselos porque los voy a spoilear creo que ya pueden tener, pueden imaginarse un panorama así amplio, muy amplio de lo que fue la vida de Germán Gis ahora ya hablando del libro hay datos que considero de eso muy importantes para poder entender muchas cosas que están dentro del libro Germán es conocido como el autor de crisis pues a lo largo de su vida ha tenido que superar muchas crisis personales, mentales la primera y más fuerte según lo que se registra en su biografía pues fue a los 14 años cuando sus padres decidieron internarlo por lo que entiendo fue primero en una clínica luego lo trasladaron pero finalmente el diagnóstico que los médicos dieron fue melancolía y pues a pesar de que exteriormente mostraba una personalidad y actos muy normales pues por dentro él sufría muy profundamente luego pues durante la primera guerra estuvo muy afligido por la enfermedad de su hijo, la muerte de su padre el estado mental muy malo de su esposa mía para esto Germán se ha casado más de una vez contextualizándolo dentro de la primera guerra mundial lo llevó a terapias de psicoanálisis y pues creo que esta es la ocasión donde él tiene bastante bueno, evidentemente tiene contacto con esta ciencia como el psicoanálisis y pues le va a ayudar y vamos a ver la influencia del psicoanálisis en sus libros posteriormente pero ya hablando del libro el libro fue publicado en 1927 tres años antes, en el 24, pues es el divorcio de otra de sus esposas de Ruth que fue una cantante y esto lo deja en un estado de depresión bastante fuerte es importante que recordemos esto porque el libro de Lois de Paris es un relato que mezcla dos estilos el biográfico y el fantástico y está dividido en cuatro etapas en la primera etapa vamos a ver a un narrador que cuenta la historia o sea, está contada la historia en tercera persona y él cuenta un poco sobre este personaje sobre Harry Haller que pues, si nos fijamos mucho en los detalles que da este narrador y los comparamos con la vida que había tenido Herman en esa época pues coincide mucho, ¿no? la separación muy fuerte de su esposa hay también un tema artístico ahí mezclado está solo, es como un ermitaño o bueno, más alusivo al libro, es un lobo este pari después, esta es una introducción que da el narrador para decir que va a proceder a mostrarnos anotaciones que el mismo Harry ha dejado entonces empieza con las primeras anotaciones de Harry que son solo para locos y dentro de estas anotaciones pues el personaje encuentra otras anotaciones por lo que me hizo pensar en las cajas chinas en este estilo de narración en el que meten una historia dentro de otra para ir explicándote más dentro del manuscrito que Harry encuentra que se llama El Tratado del Lobo Estepario pues va a analizar una condición con la que él se siente muy identificado pero de manera externa además, Harry va a conocer a una mujer que en la traducción que yo tengo que está hecha por Alianza Editorial la llaman Armanda creo que aquí se hubiera sido mejor mantener el nombre original en alemán la mujer que yo conocí como Armanda pues se llama Hermina voy a leer de nuevo acá les dejo el nombre porque es como yo lo leo Hermina que es una versión femenina de Hermann y esto es importante saberlo porque Armanda cuando es en la relación que Armanda tiene con Harry pues hay un juego de de géneros entre el nombre Armanda y Armando que si hubiera estado con el nombre en alemán pues hubiéramos entendido más y nos hubiéramos dado cuenta más rápidamente que este Armando al que se hace referencia en las conversaciones es Germán creo que me estoy enredando un poco si no tienen algo ya saben que pueden dejar cualquier pregunta abajo y pues voy a tratar de explicarme más claramente entonces sí me parece una pena que no se haya publicado con el nombre de Hermina y la hayan cambiado a Armanda que para mí pues no no sé no le encuentro mucho sentido y bueno hasta ahí ya están los cuatro puntos o sea las cuatro etapas del libro en la primera pues está la introducción esta persona que conoció a Harry y pues que dice que va a dar paso a un manuscrito de Harry luego están las anotaciones de Harry en las que él pues hace una reflexión sobre todo el conflicto interno que él está viviendo este conflicto de definirse como hombre o como lobo y también donde va a conocer a Hermina o a Armanda según la traducción luego pues viene el tratado de lobo estepario que es la tercera parte del libro en donde vamos a poder ver un análisis de las inquietudes que Harry tenía pero de manera externa o sea no hablando como una persona en concreto sino hablando en general es un tipo de personas las que son así las que sienten esta dualidad entre el lobo y el hombre luego pues vamos a ver la tercera parte que regresamos a las anotaciones de Harry donde ya podemos ver cómo es que se desenlaza la relación que tienen Harry y Hermina Hermina Hermine Harry o Hermine y también dentro de esta historia dentro de las vivencias que Harry lleva con Hermine pues hay otro personaje Pablo que yo lo entiendo más como un latino entonces vas a ver un hombre que contrasta completamente con Harry y luego ya no regresamos a las anotaciones del otro escritor sino que ya la historia termina allí con las anotaciones de Harry debo decir que el libro si me impactó mucho y es muy fuerte a pesar de que tiene 283 páginas pues te das cuenta que no es un libro para leer de paporreto o sea hay que analizar porque hay mucha carga emocional mucha carga emocional por la vida personal de Hermann pero también por el contexto en el que está desarrollado el libro porque es el 27 ese periodo de entreguerras y hay de todas maneras mucha 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 carga emocional espero que me haya salido corta esta reseña opinión y no haberlos espoileado mucho de verdad quisiera que pudieran me gustaría que lean este libro y pues si lo han leído comentenme que les pareció cuáles son las impresiones que han tenido yo he tratado de no dar muchos datos sobre el libro lo que si les puedo decir que es es que me me ha impactado mucho por toda la crisis interna que puede tener una persona y son crisis que las tenemos a todas las edades pues Germán Gies nos demuestra él empezó a los 14 años y toda su vida estuvo enfocada en el descubrimiento de sí mismo y por ende estuvo cargada de crisis creo que todos tenemos estas crisis existenciales en las que nos preguntamos cuál es el verdadero significado de nuestra existencia ¿no? y también eso está muy fuerte muy combinado con las posiciones políticas y pues o sea si ha llevado si ha inspirado para la la creación de dos movimientos contra la guerra de Vietnam pues yo creo que definitivamente todos debemos darle una oportunidad a Germán Gies y conocerlo más que no solo ha escrito novelas sino también tiene poesía y pues como les mencioné también ha pintado así que pues los invito yo a leer a El Lobo Estepario de Germán Gies y pues que ya estamos un poco más conectadas con las redes que ya tenemos un twitter en el que pues si quieren nos encuentran allí si les es más fácil el twitter que los comentarios pues ya saben todo pueden dejarlo por allí los comentarios críticas opiniones todo es bienvenido tratamos de que esto sea una comunidad libre pero siempre fomentando el respeto hacia las otras ideas no todos debemos pensar lo mismo y ya saben conmigo será hasta el siguiente vídeo chao